Como decíamos ayer, la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Y se ve que esto no lo sabía este libertario que fue a pelearse con una marcha de jubilados de la mínima que pedían medicamentos. Tampoco esta diputada que le gritó asesina de bebés a Patricia Bullrich. Tampoco este flaquito que le pegó una piña a un libertario en una asamblea. Y después los acusó de blancos de mierda. Tampoco estos libertarios que cayeron a una asamblea de la Universidad de Quilmes a tirar gas pimienta. Tampoco estos estudiantes que agarraron al libertario que les tiró gas pimienta y lo fajaron. Es que desde que el presidente vetó el aumento del presupuesto universitario y se refirió a las universidades de una manera no muy amistosa. La universidad ha dejado de ser una herramienta de movilidad social para convertirse en un obstáculo para la misma. La cosa entre los universitarios y el gobierno se puso más picante. Se tomaron más de 65 universidades y muchas otras están con asambleas permanentes y con clases públicas. Quizás me ayude mucho a calmar las aguas que el jefe de gabinete vincule a los universitarios con el terrorismo en la radio. Y en la década del 70 también se tomaban universidades. Y se tomaban universidades y después se generaron movimientos que utilizaron la violencia para expresar sus posiciones. Se convirtió en guerrilla subversiva y generó después la represión. Esos procesos son negativos. Y también en la televisión. De que algunos estudiantes tomaban universidades y después se convirtieron en líderes universitarios que después finalmente terminaron convirtiéndose en guerrilleros, terminando matando gente, secuestrando, etc. O que funcionarios libertarios salgan a hablar de zurdos de mierda. Los zurdos de mierda son violencia y son muerte y se merecen ser señalados. Zurdos de mierda como el comunista de Hitler, claro. El nazismo es de izquierda. El nazismo es de izquierda. Por supuesto que sí. Quizás tampoco sume mucho para calmar la cuestión que la ministra de Seguridad salga a decir que los estudiantes están armando con molotovs. Que ellos, atrás de esto, van a ir con molotovs, van a ir con una cantidad de cosas a propósito para intentar hacer increyendo. Y nosotros no vamos a permitirlo porque no somos tontos. O que el asesor estrella del gobierno filtre videos suyos haciéndose el Rambo. O que los influencers libertarios digan que están en guerra. Esto es una guerra ideológica, muchachos, es así. O que sigan yendo a las marchas opositoras. Los estudiantes, docentes, no docentes, bueno, lo que contamos siempre, hoy hablamos, una especie de provocación, por el momento sin incidentes, al grito de que se vaya, de que se retire del lugar. Sabiendo que a ellos no les gusta que vayan a las suyas. Había puesto una bandera comunista, colorada, pero no sé cómo se animó a hacer una cosa así realmente. ¿Qué te van a pucear? No, sí, pero aparte le pegaron 40 cachetazos para que bajen. Hay que acomodarlo, ¿está bien? Es que la opinión está dividida. Algunos piensan que los estudiantes quieren voltear al gobierno. Quieren que el presidente se vaya en helicóptero de la casa de gobierno. O sea que la pulsión es antidemocrática de estos sectores entonces. Claramente. Y no lo dudes. Y otros que al gobierno le sirve esta estrategia de victimización para recuperar terreno en las encuestas. En la libertad avanza. Hay quienes sostienen que la espiral de violencia que tiene a sus seguidores como víctima los puede ayudar a recuperar los puntos de imagen positiva que perdió el presidente como producto. Dicen algunos de los insultos indiscriminados sumados a las consecuencias de la recesión. Y si esa era la estrategia se ve que no funcionó muy bien. Porque Milley había arrancado tranquilo la semana invitando al ex primer ministro británico Boris Johnson a saludar desde el balcón de la Casa Rosada. Para que le consiga una reunión con el mítico cantante de los Rolling Stones, Mick Jagger. Y de repente tuvo que cortar con esa tranquilidad para ir a la tele a aclarar un poco el tema de las universidades. Va a seguir siendo universidad pública no arancelada. Eso no se toca. A partir de ahí el gobierno pareció cambiar su estrategia y pasó de la victimización a la negación. Por ejemplo, ahora somos todos más ricos. Que la sola mejora que hicimos en el plano fiscal implicó que todos los argentinos son 50% más ricos. El consumo no está cayendo porque hay más ventas en Mercado Libre. Entonces de repente los indicadores de consumo que tenemos, primero que nunca predijeron bien el consumo. Primer punto. Segundo punto, son cosas muy puntuales. Ahora, ¿por dónde cree que más compra la gente? Por Mercado Libre. Miren lo que son los números de Mercado Libre. Le propongo que miren lo que es el tuit que hizo Galperín. Milley nunca devaluó. El comentario de algunos analistas diciendo, Milley devaluó. Digo, si la brecha era del 200% y las reservas internacionales netas eran negativas en casi 12.000 millones de dólares, yo no devalué. O sea... Al presidente no le importan las encuestas. No le importan nada las encuestas. O sea, le importan entre dos y tres pitos, más cerca de tres pitos. O sea, no le importa absolutamente nada. Y la policía nunca tiró gas pimienta en la cara de una nena. La realidad no es la realidad que ustedes están diciendo ahora. El policía no gasea a la niña. El policía está mirando para otro lado y levanta la mano. Y en ese momento, la niña, el señor que estaba con la nena, que ya estaba gaseada por un gas naranja, que no sabemos de dónde salió. Gracias. Y lo tratan del peronismo y de la unidad. Y lo tratan de desagradecido. La atención que el gobernador Axel Kicillof, luego de todo lo que comentaba, todas las posibilidades y oportunidades que tuvo en su vida, por la confianza de Cristina y por ser parte de este proyecto político, todavía no se haya manifestado en función de su candidatura, de la candidatura de Cristina a presidir el partido. Está claro que la cámpora quiere una expresión pública y explícita de subordinación total de Kicillof a la figura de Cristina Kirchner. Pero eso también lo convertiría en un traidor, porque Quintela, el gobernador de La Rioja que compite con Cristina Kirchner en la interna del PJ, quiere que Axel sea el próximo presidente peronista por una cuestión muy particular. Es uno de los pocos hombres que no está manchado en la República Argentina, denunciado de corrupción, de deshonestidad, etcétera, etcétera. Y en el medio de este internismo desaforado llegó el 17 de octubre, una fecha importantísima para el peronismo, en el que quedó en evidencia la división y la bronca interna porque se hicieron tres actos distintos. Imaginate que el más sereno de los actos fue el de Guillermo Moreno. Despacio, despacio. Despacio. Pero indiscutiblemente el más masivo fue el que organizó Axel Kicillof y en el que se esperaba que hablara de la interna. Y el gobernador lo hizo tratando de bajar un par de cambios. No me interesa disputar ninguna interna. Pero en el acto de la cámpora se ve que no les andaba muy bien la palanca de cambios porque le respondieron con quinta fondo. Y yo sí me quiero meter, si hay una interna, en el peronismo para bancar a Cristina. ¿Ustedes también se meten? Vamos a bancar a Cristina. Y mientras los kirneristas llevan el auto al taller, apareció como una cola pinto del peronismo Victoria Villarroel, la vicepresidenta, que no solo se juntó con el Papa Francisco. Sino que el 17 de octubre inauguró un busto de Isabelita y subió fotos con ella a sus redes sociales. Se nota que la vicepresidenta sabe dónde quiere correr sus próximas carreras. Villarroel no tiene presente pero tiene mucho futuro. Y está sabiendo dónde encontrar el futuro. Un poco retro esto de las internas en el peronismo y discutir quién es más legal o quién sabe mejor la doctrina. Para mí deberían ayornarse y acceder como los uruguayos, que gane el más fachero. Mi barrio es Malvin. Yo estudié Derecho y después Derecho Penal. Soy de Capricornio y muy de Capricornio. Para este momento, 300. Tuve una banda, se llamaba Garage y la verdad que la extraño bastante. Estoy pensando seriamente en adoptar uno. No hay mucho tiempo libre. Esto es política 24-7 y algo de gimnasio. Ni cable a tierra. Tengo fe y me tengo mucha fe. Si te gustó el video, ya sabes, ponete contento, yo qué sé. Y si no te gustó el video, ponete triste. Te lo viste entero. La próxima vívate antes. Periodismo a reja tabla. Periodismo a reja tabla.